Hola, ¿qué tal amigos de Vamos Salud? Yo soy Paola Guzmán y el día de hoy continuando con el tema de la diabetes, tenemos a la doctora Victoria Racme, especialista en obesidad y diabetes, que nos va a platicar cómo iniciar una vida en el deporte. Veamos qué nos tiene. Bueno, la recomendación más importante cuando vives con diabetes, hay muchos tipos de ejercicio. Tú sabes, vamos a ver la intensidad, la frecuencia y un programa de ejercicio, la duración. Hay tablas en donde si tú quieres, además de bajar tu azúcar, poder quemar grasa, te vas con tu médico o tu consultor de ejercicio que te va a decir tu zona quemagrasa, que es el 60 al 70% de los latidos de tu corazón. Cuando pones las manos en los aparatos de hacer ejercicio, te está dando tu frecuencia cardíaca. Entonces, te prescriben a qué frecuencia cardíaca vas a quemar grasa. En la zona del 70 al 80% es para fortalecer tu corazón. En esta zona, tu corazón tiene mayor capacidad y se está fortaleciendo. Cada media hora de ejercicio, tú estás nivelando tu azúcar, pero si tienes más de 200 miligramos de azúcar en tu sangre, no puedes hacer ejercicio porque tu cuerpo empieza a producir cetonas. Entonces, recomendaciones y tips para todos los que nos escuchan y viven con diabetes y quieren hacer ejercicio y deben de hacer ejercicio, es checarse. Si están altos, esperar a que disminuyan sus niveles. Si están muy pegaditos a 70, tomar un alimento que contenga 15 gramos de azúcar y que sea carbohidrato, proteína y grasa para que suba su nivel y les pueda durar esto cuando hacen ejercicio. Si viven con diabetes y tienen complicaciones en los ojos, retinopatía o lesiones en sus pies, hay indicaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de los ojos, no hacer la maniobra de mansalva, esa de cargar pesas o como pujar, porque entonces pueden ocasionar más lesiones en sus ojos, los que tienen retinopatía o han sido tratados con rayo láser. Si tienen lesiones en sus pies, hay ejercicios que puedes hacer sentados, con ligas, ejercicios de flexibilidad. Ya cuando hay complicaciones, los médicos expertos y expertos en prescripción de ejercicio con diabetes te pueden aconsejar, pero si no tienes complicaciones, el único impedimento sería estar en más de 250 o estar bajo o no tomar alimento y estar muy cerquita a 70 porque el ejercicio va a bajar 50 miligramos tu azúcar y te puede mandar a una baja de azúcar, pero se debe hacer ejercicio. El ejercicio es una herramienta terapéutica muy importante para nosotros los médicos y para todas las personas, las que estamos sanas, las que están obesas, las que viven con diabetes, el ejercicio es como una polipíldora. Ahí están las recomendaciones del especialista. La alimentación y el ejercicio son las bases para llevar a una vida plena. Amigos, yo soy Paola Guzmán y los veo en nuestro próximo clip aquí en Vamos Salud.